bueno acabo de hablar tenía que pasar esto tenía que hablar con alguien de acá realmente y me di cuenta me enteré que me estaba equivocando lo que yo llamaba ordey es la parte que más me gusta en realidad donde yo les mostré la casa que más me gustaba alrededor digamos de esa casa católica que está abandonada bueno esa zona no es ordey eso es quijú y toda esta recta larga que comunica ordey y quijú es quijú todo es quijú o sea recién miren un mapa si les gusta de camino mauricio que es por la que uno baja si viene ordey es por la que uno baja desde libertad desde la ruta 1 de camino mauricio hacia montevideo eso es ordey claro en la parte más nueva que es donde yo me estoy quedando eso es ordey nada más yo no sé por qué saqué conclusiones sin hablar con alguien de acá ni eso qué linda casa claro todo esto es quijú todo esto es quijú claro entonces me retracto quijú tiene muchas más zonas lindas muchas zonas lindas no solamente la rambla que vi hoy que conocí hoy tiene muchas zonas lindas porque buena parte de lo que a mí más me gusta no está en ordey como yo decía está en quijú así que me retracto me equivoqué y yo tiene muchas zonas que a mí me gustan mucho porque ahora entendí que quijú es más grande de lo que yo imaginaba y yo sería hasta camino mauricio así que si es así entonces que yo primero que es enorme es muy grande es muy largo este y tiene muchas zonas muy lindas muy lindas me estaba equivocando me estaba equivocando y bueno más allá de los nombres ordey, quijú, quijú, ordey lo importante saquemos las etiquetas que siempre complican las cosas vengan y conozcan a los que quieren paz a los que quieren silencio a los que les gusta el alboroto no, no es para ustedes a los que quieren paz, silencio y una carretera sin problemas sin parar con espacio y venir rápido esta es una opción que creo yo que lo tengo muy estudiado este tema creo que es la única opción que va quedando claro seguimos en quijú quijú es enorme hasta camino mauricio es todo quijú ordey es solamente una partecita que es la partecita más nueva los fraccionamientos más nuevos que están de camino mauricio hacia montevideo